Huelva necesita ser escuchada, según Pilar Marín, y para ello quiere recurrir a onubenses con amplia experiencia en la gestión de la ciudad. El foro ONUBA Estuaria será ese cauce donde recoger y plantear soluciones a los problemas a los que se enfrente la ciudad. Tenemos un mar de experiencia en muchas personas de Huelva, que bueno, podemos observar que hay muchos foros, hay muchas tertulias, que sí es verdad que se debaten cosas de Huelva y aspectos de Huelva, pero que después se quedan ahí. Entonces la pretensión, o lo que nosotros queremos hacer, es crear un foro de personas veteranas de Huelva, que han tenido su influencia en Huelva, pero a la vez que sea permanente. Es decir, un proyecto sería un plan estratégico permanente para que podamos resolver todas aquellas políticas locales que vayan surgiendo. Lo que todavía no está cerrado es el plantel de onubenses que conforman este foro, que se plantea como un órgano plural y donde caben todas las posiciones. Porque quiero dejar claro que es un foro donde las personas son de ideologías diferentes, de pensamientos distintos, y no quiero que se cree un conflicto partidista. O sea, la idea es otra. La idea es aportar para Huelva y por Huelva, que es lo que nosotros pretendemos, conseguir una Huelva mejor. Marín asegura que será un foro con carácter permanente en un lugar de la ciudad donde poder poner en marcha esta iniciativa de apoyo y consejo al gobierno de Huelva. Gracias.